a estos temas que tenemos ya pactados. Me llamó mucho la atención que hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió la posibilidad de venderle petróleo o ¿qué dijo? ¿Gasolina a Venezuela? No ir de la mano con las imposiciones y la mano dura de Estados Unidos. Y veo cómo esta élite, cómo este sector que tanto ha insistido con el tumbar a Maduro, con el no a Chávez, incluso de ligar al presidente Andrés Manuel López Obrador con ese chavismo, con ese régimen, pues pusieron el grito en el cielo. ¿Por qué genera tanta reacción en México esta posibilidad? ¿Lo has pensado? ¿Lo has analizado? Mira, Vicente, pues básicamente porque estaban acostumbrados a mandar en este país, estaban acostumbrados a imponer las reglas bajo esta supuesta superioridad que se atribuyen. Y cuando ahora sale alguien que no viene de sus círculos aristócratas, que no nació en sábanas de seda como ellos, entre ellos me refiero tanto a los que sí nacieron en sábanas de seda como a los aspiracionistas que les aplauden todo, a estos clase medieros que no entienden el origen de dónde vienen y que dos generaciones después ya se sienten los grandes empresarios aunque estén demasiado endeudados y que piensan que un color de piel o que un ingreso los diferencia el resto de la población. Y entonces fíjate que están tan cuadrados que además tienen en política internacional una ignorancia tremenda que les hace ver el mundo de forma determinista. Y ese determinismo se los otorga el tipo de fuentes noticiosas que eligen y el tipo de analistas y de instituciones derechistas y cuadrados que eligen para informarse de lo que pasa en el exterior. Entonces creen que el mundo sigue girando en torno a ellos. Desde esta, tú recordarás que parte de la teoría de la evolución era desde los enfoques terracéntricos, heliocéntricos, que pensábamos primero que el universo giraba en torno a nosotros y después nos dimos cuenta que nosotros girábamos en torno al sol y después que el sol giraba en torno a una galaxia y la galaxia a otras comunidades. Y nosotros igual en las sociedades, pero esta gente piensa que las cosas siguen girando en torno a ellos. Piensan que son el centro de gravedad. Cuando se dan cuenta que se mueven porque hay otro centro de gravedad que los mueve de manera todavía más fuerte y más determinante, entonces están desconcertados e intentan reaccionar y agarrarse literal, Vicente, donde pueden, justamente para denostar a ese otro centro de gravedad. A mí me parece muy bien que el presidente López Obrador por lo menos haya anunciado la intención de poder ayudar al pueblo venezolano porque, ojo, las relaciones internacionales es un error plantearlas solamente como relaciones entre gobiernos, Vicente. Las relaciones internacionales también hay que verlas justamente en el nivel de las sociedades, en el nivel de acercamiento que tienen los pueblos. Y México históricamente ha sido culturalmente muy influyente para Venezuela, para Colombia, para Chile, para Argentina. Mira, es impresionante cuando vas a estos países, te encuentras en la calle escuchando a Juan Gabriel, escuchando a Albuqui, escuchando a Bronco, viendo películas de Pedro Infante, viendo películas mexicanas de la época prehispánica, estudiando justamente la época prehispánica y estudian México porque eso es justamente el referente paradigmático que tienen. Entonces, claro que la cercanía entre nuestros pueblos es bastante, pero los analistas los dejamos históricamente de lados y nos centramos únicamente en las relaciones que existen entre los gobiernos. Entonces, de tal suerte que cuando los gobiernos se separan, pensamos que las sociedades también están separadas o tendrían que separarse. Y pensamos que las sociedades son grupos unicéfalos cuando en realidad perdemos de vista la multietnia y la diversidad de sociedades y de pensamientos que emanan justamente de nuestros pueblos. En ese sentido, ¿quiénes son los que más sufren cuando el gobierno estadounidense, Vicente, que le ha metido más de 150 sanciones a Venezuela por sus polainas y porque puede, violando el marco jurídico internacional, porque el marco jurídico internacional no contempla que un solo país sancione a otro tantas veces y que además apele a sus leyes de extraterritorialidad para hacer valer su ley en cualquier parte del mundo porque tiene ejército para hacer el enforcement? Pues prácticamente la que más sufre es la población. Pero Estados Unidos tiene una estrategia que es la que aquí no quieren ver y no quieren captar. Sobre todo me refiero a estos círculos deterministas ignorantes que se informan únicamente por medios tradicionales, que es el hecho de que intentan meterle tanto sufrimiento a la población para que sea la población la que derroque a su gobierno o la que ayude a las potencias extranjeras a derrocar a los gobiernos que le son incómodos a Washington. Detrás de todo obviamente está el petróleo. En ese contexto por eso es muy importante que países como Irán quitan digamos la jetatura de Estados Unidos y que México también en ese contexto muestre por lo menos la intención de autodeterminarse y de tomar decisiones autónomas en una situación que es complicada. Incluso por eso es también positivo que México vaya al Consejo de Seguridad porque ahí va a poder expresar en un foro todavía más amplio, en un foro mundial, el más importante, esta autonomía que le caracteriza y más en esta administración. Fíjate nada más, hablas del papel de México en la región, hablas de México para los latinoamericanos y gráveme donantes.